buenos días cómo están cómo están por allá de no me veo qué hay cómo están espero que se encuentren bien hoy estoy botando papelería que ustedes no tienen una idea no se ha guardado y guardando y estuvo dando papeles de cuando yo vivía en la otra égida así que imagínense les voy a mostrar miren aquí estoy miren para allá el reguero que tengo miren todo lo que he botado y lo que falta todavía falta limpiar allá arriba en el clóset falta ese cajón de vacía y esto es mi gente esto no se termina esto no se termina hasta que se termina así que así está hoy hoy es viernes y en esa andamos hoy activada desde temprano votando y votando y votando y votando cosa que cuando me llamen si es que me llaman para darme el nuevo apartamento pues ya yo la tenga todo más o menos acomodadito y votando lo que no sirve para entonces en eso usar esos cajones para algo que sirva porque es normal no así que en esa ando miente no es relajo no es relajo no es relajo miren para allá miren para todos los papeles que esto estaba lleno de porquería miren todo eso todo eso son bultos que yo no los quiero votar porque cuando me mude pues ahí mismo yo puedo eso si me mudo verdad para que me cambian de apartamento pues ahí mismo yo he hecho ropa las que están en las gavetas y no tengo que estar ocupando caja porque eso yo no voy subiendo si es para abajo si es para arriba y ya está pero ya va así de este y ya va así este ahora pues voy por poco a poco así que me faltan dos cajones de vaciar y seguimos así que mi gente aprovechen cuando se sientan motivadas porque si no se están motivadas no lo hacemos nunca no lo hacemos nunca así que yo estoy motivada hoy y por eso lo estoy haciendo nos vemos ahorita bueno seguimos aquí ya por lo menos miren ya como de todo lo que había encima de la cama esa computadora es más vieja que matusalén me dicen que uno para que no te robe la información que la eche en agua no sé si es verdad pero tengo que botarla porque no sirve no prende se aprende y se apaga y la me falta atender la cama y guardar todo eso y por acá pues ya arregle el clóset ya está acomodado el clóset como pueden ver el pie allá arriba bote ya que todo lo que no había en la cabeza que no servía arregle las penchas y aquí tengo ya todo más o menos eso pues no tengo donde acomodarlo tengo que tenerlo ahí por obligación pero por lo menos se ve un poco más despejada el cuarto no por acá lo voy a mostrar toda la basura que saque bien bien toda la basura que saque aquí está todo esto va para botarlo este así que eso es lo que ya termine ahora pues voy a llevar la basura abajo y coger un break porque a la una hay una actividad abajo en el salón y quiero ir un ratito para entonces después miren después le voy a mostrar que me falta por acomodar ya como de también la nevera me falta eso a ver que saco de ahí esas son aguas que uno va coleccionando de lado como le dije hay que ir la almacenando porque uno sabe cuando es que cuando esté y ahí arriba tengo que limpiar aquello ahí arriba ya este proceso yo lo acomode bastante entonces tengo estos dos cajones vacíos para acomodar cosas que tengo en este closet acá para que todo esté en caja organizado no no a la locura como dice uno así que eso es lo que hice en el día de hoy yo mañana ya son las 12 voy a botar esa basura llevar la perrita abajo y venirme a coger un break porque verdaderamente me hace falta así que ya la sala pues está bastante acomodada yo la vi ayer y ya me voy a hacer lo que me falta mañana cojo el closet de los gabinetes de la cocina por dentro de tal lo que nos sirve y a comer porque yo miren lo que yo compré miren yo me compré estos envases plástico son bien resistentes entonces son así y como tú quieres guardar cosas en la nevera pues como estos son desechables pero son duraderos son bien muy fuertes pero usted echa comida aquí verdad echa su comida aquí su arroz aquí aquí echa las habichuelas o la mistura lo que vaya a ser los pedacitos de carne los vegetales y los pone en la nevera y no tiene que estar con la preocupación de que ay tengo que no ya usted hace comida y la almacena en estos bolsitos tengo los tengo en azules y los tengo en blanco en crema son como crema esto ya los compré y creo que fue me salve o capri no estoy segura pero se los recomiendo si usted quiere almacenar cosas en la nevera y que no le se vea la nevera tan regada almacena aquí almacenes pimpolo nada mi gente voy a seguir y nos hablamos ahorita bye ok buenos días hoy es sábado no le grabé más nada ayer porque estaba explota y hoy vine aquí a voy a Walgreens a ver si compro un tinte a ver si esas canas tapan si no tapan me las voy a seguir dejando porque ya yo estoy harta de las canas harta de las canas me voy a pintar mi pelo ok voy para Walgreens que llame la muchacha que me arregla el pelo pero ahora temprano tiene un compromiso camisa. Y yo soy, ustedes saben que soy yo, soy bien desesperada. Y a mí no me gusta hacer las cosas tarde. Yo lo que no hago por la mañana, ya yo no lo hago. Así que estoy aquí llegando a Walgreens. Y vamos a ver qué pasa. Y quité la mascarilla, pero volvíme la puse porque está pasando gente sin mascarilla por ahí. Y ustedes saben, era el terror que yo tengo de andar sin mascarilla por ahí. Así que nada, mi gente, nos vemos ahorita. Ay. Bueno, ya llegué de Walgreens. Voy ahora a ver cómo me brego con este marante pelo. Les voy a enseñar lo que compré en Walgreens. Me compré esta cerave, ceraví ceraví. Es un facial moisturizer, pero también tiene bloqueador solar. Tiene un SPF 30 y este es para el diario. Como tiene para el filtro, pues tiene para el diario. Entonces yo tengo manchas en la cara y estoy usando una crema. A ver si mi cara aclara un poquito. Y esto fue el que me recomendaron. Es libre de aceites. Así que, quiero decir, oil free. Y este fue el que me compró. Me compré. También me compré esta mascarilla crema que no tenía. Sería de todos los colores menos este color. Aunque la pandemia aquí, pues ya han quitado un poco las restricciones, pero yo sigo usándolas, ¿verdad? Porque uno no sabe. Y como yo tengo mis condiciones de salud, no me puedo dar el lujo. También yo siempre me compro estas ricolas. Estas son de limón y menta. Porque yo padezco de muchas carrasperas. Y estas pues me ayudan mucho a llevarlas en la cartera. Yo siempre llevo una bolsita, dos o tres, cuando va a la iglesia o algo. Pues siempre tengo estas ricolas. Esto lo que tiene de azúcar es... les puedo decir cuánto tiene de azúcar. Tienen un bright. Esto tiene de azúcar... ¿Dónde lo dice? Aquí. No lo dice. Déjame ver. No dice cuánto tiene de azúcar. Pero... me imagino que tenga mucho de azúcar. Es un moral antiséptico. Ah, sugar free, miren. Ustedes, como yo soy diabética, pues sugar free, ricola. Se las recomiendo. Y el producto estrella, a ver si me funciona. Es este tinte de Revlon. Este es un artes golden brown. Es el 57. Yo ya le mandé la foto a la que me arregla el pelo. Me dijo que sí, que este me quedara bien. Por la pobre. Yo lo tengo así. Así. Pues se supone que me quede un poquito más clarito. Y les voy a mostrar las canas ahora. Para cuando me lo pinte. Desde el antes. Y enseñarles después. El después. ¿Ok? Eso fue lo que yo fui a Walgreens. No fui a ver nada. Porque, ¿verdad? Ahí fui al banco. Y eso fue lo que... Y eso fue lo que hice hoy ahora. Ahora voy a pintarme el pelo. Y después les muestro el después. ¿Ok? Bueno. Bueno, yo voy a comenzar por este lado. Que es donde más blanco siempre me queda. No sé por qué. Es donde menos coge el tinte. Ahí. Este... Y lo voy juntando por las canas primero. Porque es ahí donde más canas me dan. No sé por qué. ¿Ve? Y lo mismo voy haciendo. Paltidura. Y me voy así pintando. Por donde voy teniendo más canas primero. Igual aquí. Igual aquí. Es donde más canas. A uno le salen. Oye. Voy echando así para atrás. Y... Las patillas. Que es donde también me sale mucha cana. Y... Y entonces seguimos haciendo partiduras de este lado, que también yo me lo peino a veces para este lado y voy juntándomelo en medio de las canas, ¿ok? Voy a seguir aquí y ahorita les muestro el resultado. Bueno, ya me lo pinté y hasta ahora pues estoy viendo como que mejores resultados que primero, los primeros tintes. Como pueden ver, se ve que cogió bastante las canas, como pueden ver ahí, se ve blanco pero es que estoy en mucha luz. Déjame ver cómo puedo cambiar lo que no me dé frente a la luz, ahí. ¿Ven? Bien. Se ve la diferencia. Me unté un tratamiento que te ayuda a suavizar el pelo, pero también te ayuda a darle brillo y te ayuda con el crecimiento del cabello. Lo que ya yo se los había mostrado una vez y todavía pues lo estoy usando. Se llama, es esto. Es un reconstructor, reconstrucción, capilar y mascarilla. Esto es lo que me puse yo ahora. Esto dice que, que no tengo espejuelo, pero dice eso. Dice que es un reconstructor. Dice, reconstrucción, capilar, mascarilla. Eh, es muy bueno. Yo ya lo había usado antes, modo de uso. Déjenme buscar los ojos primero y después hablamos porque uno ciego no puede como que, ¿verdad? Eh, hablar, leer. Por lo menos yo, sin espejuelos no puedo ver. ¿Sí? Déjenme, permiso. Perdonen por aquí. Ahora sí, vamos a ver qué dice. Dice, aplique mascarilla reconstructora capilar después del lavado. Deje actual de 5 a 10 minutos. Puede reforzar la acción llevando al calor por 15 minutos. Retire con agua fría y estilice como de costumbre. Beneficios. Fortalece, estimula, regenera y ultra volumen y brillo. Así que, eh, esto lo vende una muchacha por Facebook, eh, que yo se lo compré. Ella me lo trajo personalmente. Este, se llama Mucabare, Mucabare. Ay. Ay, lo veo. Ay. Ay. ¿Ve? Ese es el nombre, Mucabare. Es muy bueno. Bueno, como les dije, ya yo lo había usado antes. Ahora yo me lo voy a dejar hace un ratito el pelo. Para que él absorba todo ese producto. Y por la tarde, me lo vengo secando. Así que no les voy a mostrar todavía el resultado del pelo seco. Porque no me lo voy a secar ahora. Yo me lo seco cuando baja el calor. Que ya no está haciendo tanto calor. Entonces, ahí sí que me lo seco. Pero sí veo que me gustó, eh, el resultado. Porque, ven, noto que cogió, que cubrió más las canas. Así que vamos a ver después de seco. Porque después de seco, es que uno se lleva a la gran desilusión de la vida. Pero vamos a ver. Así que yo me lo voy a dejar un ratito más. No me lo voy a secar ahora. Cuando me lo seque por la tarde. Pues yo le muestro ya el trabajo terminado. ¿Ok? Así que, chau, chau. Nos vemos en la última parte de este tinte. ¡Ay! Bueno. Bueno. Lo prometido es deuda. Dije que no me lo iba a secar. Pero quería terminar el logo, ¿verdad? Con el pelo ya seco. Porque si lo dejo para por la tarde. Pues, no le grabo nada. Miren. Miren qué bonito quedó. Se ve aquí clarito. Pero es porque, pero lo cogió bastante. Déjame quitarlo de aquí. Porque es que ahí es muy chalo. Miren. Miren qué bonito quedó ese cabello. Yo lo seque yo misma, ¿sabes? Yo no fui al beauty. Yo me lo seco yo misma, ¿ven? Tú lo puedes tirar para el lado que lo tengas. Porque tú no debes acostumbrar al cabello para un solo lado. Siempre lo tienes que... Entonces, mírenlo por detrás. Qué bonito se ve. Miren. Miren esto por detrás. Qué bonito quedó. ¿Ves? Este... Pero sí. Sí cogió bastante. Si tú te quieres hacer la moña así. Pues te la vas a abrir. Miren ese brillo. Miren. Miren ese brillo. Miren. Miren el brillo que le da a esa crema. ¿Ves? Entonces. Se lo quieres peinar así. Atrás ya yo me lo seque. Si te quieres hacer pollina, pues déjame ponerlo aquí. Si te quieres hacer pollina, pues hacemos esto. Este... Hacemos esto. ¿Ves? Y miren qué bonito queda. La quieres completa, pues te la haces así. Entonces esta parte, si tú le quieres dar vuelta como una olita, también lo puedes hacer. ¿Ven? Miren. Miren ese cabello. Tiene todavía... Aquí tiene como unas horquetillitas. No sé por qué. Menos que cuando vaya a arreglarme el pelo con mi amiga, pues ella me va a las pícaras. ¿Verdad? Pero aquí tengo unas horquetillitas, pero no es mucha. No son visibles. Así... A primera vista no se ven. Pero miren. Así quedó mi cabello. Y así quedó por detrás. ¿Ven? Déjame eso. Miren. Así quedó por detrás. Ahí. Ahí. Miren qué bonito quedó por detrás. Ahí yo me voy a limpiar esto aquí. Y ya quedó. ¿Ven? Esto todavía... Este de aquí es un pelo que todavía, pues, me falta crecer. Y hasta que no me crezca más, pues, el tratamiento de cera fría, pues, es el que esperan. Pero ya... Este pelo de aquí para abajo es cabello nuevo. Que me ha crecido nuevo. ¿Ven? Entonces, yo lo que hago es ahora... ¿Verdad? ¿Para qué voy a echar esto? Y me voy a echar un poquito de esto. Que es como un brillo. Con un brillo. Y lo he hecho así de lejos. Y ya. No tanto, ¿verdad? Para que no te quede grasoso el pelo. Te lo peinas. Y miren. Miren qué bonito. ¿Ven? Y si quieres echar te la pollina para atrás. Y solamente te sacas unos flequitos. ¿Ven? Te sacas unos flequitos. Y este te lo he echas para atrás. Unos flequitos nada más. Ahí. Le sacas unos flequitos. ¿Ven? Y con el pelo tú te lo puedes tirar para donde tú quieras. A mí me gusta más así. ¿Ven? Entonces, yo ya mañana cuando vaya para la iglesia, pues, ya lo que tengo es que buscarle el estilo que quiero hacérmelo. Entonces, lo bueno de aquí es que me lo estoy dejando crecer porque entonces aquí va, uno le hace este doblez. ¿Verdad? Aquí todavía, pues, me falta crecer un poquito para darme este otro doblez aquí. Pero así fue que me quedó el pelo. Me gustó ese color. Aunque, como les digo, aquí se ve blanco, pero no es que sea blanco. Es que, como ayer aquí tenía las caras más salvajes. Ahí. Pero miren ese brillo, miren. Miren ese brillo de ese pelo. Entonces, yo les quería preguntar. ¿Ustedes han visto cambios mis manchas de la cara? Porque, miren, yo estoy usando este producto que me lo mandó mi amiga. Que es de Rodanfield. Este, ya se me está acabando. Ya le escribí a ella a ver cómo ella me puede conseguir otro. Porque son caros. Esto nada más vale 60 dólares. Pero ella me lo regaló. Entonces, este es el que estoy usando para las manchas. Ella dice que si se ve cambio. Se ve más clara la cara. Dice ella. Dice ella. Yo para mí, no la veo. Pero es de Rodanfield. Rodanfield. Ahí está. Es un producto que usa también una actriz aquí en Puerto Rico que se llama Ángela Meyer. Y ella, pues, me lo mandó de regalo de Navidad. Yo no se lo pedí. Yo dije que yo le iba a mandar a los chavos, pero no quiso. Ahora ella me va a investigar otro producto que sea bueno o mejor para las manchas. Porque yo lo que quiero es, pero yo noto que aquí la mancha de este ojo ha aclarado bastante. Yo no sé si ustedes lo notan. Y los barritos que yo me he sacado. Este es el más reciente que está todavía más oscurito. Pero en el celular se ve como que tengo la cara fine. Yo en el espejo me veo la cara horrible. Pero bueno, el espejo no miente. Así que nada. Eso era lo que les quería mostrar. Gracias por ver. Me dejan sus comentarios. Cómo les gustó el cabello. Si les gustó cómo me quedó. Si quieren. Eso es. Mi pelo cambió así porque yo me di una cera fría. Digo, yo no. La muchacha que me recorta me está dando este estilo, ¿verdad? Porque yo me lo quería dejar crecer. Y con este tratamiento de cera fría. Es que mi pelo ha podido tener ese cambio de brillo. Como ven. Así que nada. Se los recomiendo. Miren, mi pelo se mueve. Nadamiente. Gracias por verme. Los quiero mucho. No olviden darle like. Compartir. Y si quieren saber más de información de los productos. Me dejan saber en la cajita de información. Dale a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando yo haga videos. ¿Ok? Un beso grande. Los quiero. Los amo. Los adoro con el corazón. Mira, me los saco y... De la mano. Besos grandes. Chao. Los adoro. 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 Los adoro.